Estamos de vuelta en Global IT Tecnología para Todos. Y bueno, el entender los mercados, el entender cómo funcionan los clientes, es algo que ayuda a las empresas, obviamente, a generar mejores productos, a generar mayor ventas. Pero bueno, para hablar un poco de esto, y alguien que realmente sabe, es Flavio Palotti, el director general de Zoom D Technologies. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por el espacio aquí. Flavio, platícanos primero, ¿qué es Zoom y cómo nace esta empresa y cuáles necesidades que vieron para nacer? Claro, Zoom tiene más de 10 años en el mercado, dentro del mundo de la tecnología, y nace como especialista dentro del mundo de las aplicaciones. Lo que hacemos a través de nuestro propio algoritmo es ayudar a las empresas en adquirir usuarios para sus aplicaciones y hacer que estos usuarios hagan algo dentro de la app, tanto que sea una venta, como puede ser un tipo de interacción, y haya entonces un evento específico que la marca puede reconocer como valioso por parte del consumidor y del cliente. Y lo hacemos en varios mercados en el mundo, y ya hace tres años estamos establecidos aquí en México y en otros países en la región latinoamericana. Estaba yo viendo que solo el 24% de los usuarios utilizan las aplicaciones que descargan, y solo ese 10% las utilizan realmente varias veces. Yo me quedé pensando y dije, definitivamente yo también he hecho lo mismo, tengo muchas aplicaciones en mi celular que no utilizo. Entonces, justo eso es lo que ustedes hacen. Ustedes hacen que el usuario realmente descargue la aplicación, pero además interactúe. ¿Cómo es que lo hacen exactamente, Flavio? Es súper buena pregunta. Creo que es un trabajo que obviamente se hace en conjunto con las marcas, y muchas marcas aún ven la aplicación como algo que deben tener, pero sin una estrategia específica de la aplicación. Hoy en realidad lo que nosotros hacemos es, vamos a crear estrategias de engagement, de retención, para que el usuario vea un valor detrás de la aplicación, entonces tenga un incentivo a usarla. Hoy, si nosotros, por ejemplo, vemos al mercado de Estados Unidos, que normalmente nos da un poco el estándar de lo que pasa en el mundo digital, y vamos sobre todo en la parte de ventas, y ya la mitad del e-commerce se genera a través de las aplicaciones. Entonces, esto nos puede dar una idea de decir, ok, la mitad de todo lo que se vende en línea es a través de aplicación. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Cuando vamos a México, en general, en Latinoamérica, estamos un poquito más del 10. Entonces, nos hace entender aún que hay que hacer bastante trabajo, y es ahí donde nosotros intervenimos, es qué podemos hacer para que el usuario utilice más la aplicación y sobre todo haga, entre comillas, cosas dentro de la app, que sea una compra, que sea otro tipo de estrategia de engagement. Y lo hacemos a través de algoritmos y humanos que van entendiendo el comportamiento de los usuarios dentro de la aplicación, y vamos entonces mejorando su experiencia hasta que haga un evento o una compra específica dentro de la aplicación. Oye, y justamente lo que todos hacemos es, vamos viendo, entramos en una aplicación, por ejemplo, no sé, Mercado Libre, Amazon y demás, vamos llenando nuestro carrito y en ocasiones, pues, nos olvidamos y lo dejamos. Dejamos de comprar o de pagar o lo que sea. Y muchas veces eso también afecta a la empresa, ¿no? A la aplicación. ¿Por qué? Porque, pues, estás sentados haciendo uso, pero ya viste lo que quieres, sin embargo, no lo cierras. También eso requiere también ofertas de parte de las mismas empresas para que se cierre esta venta. Sí, seguramente. Y es parte también de lo que nosotros hacemos, que es parte de, digamos, a nivel técnico es retargeting, o sea, es volver a re-engagement, volver a interactuar con estos usuarios. Es verdad, absoluta lo que dices, hay muchos que abandonan de alguna forma la compra durante el proceso, pero si vemos la otra, digamos, cara de la moneda, nos está diciendo algo. O sea, nos debería hacernos preguntar algo como, como marketer, como, digamos, expertos de marketing y marcas. Es, ¿por qué dejo el carrito? ¿Qué puedo hacer para que tal vez finalice la compra? ¿Fue un problema de precio? ¿Fue un problema que a lo mejor se enteró que no era el producto que necesariamente necesitaba? Entonces, las aplicaciones te permiten entender lo que está pasando con tus clientes. Y puedes luego hacer estrategias puntuales, a veces hasta de prueba-error. Es decir, cada 10 que abandonan un carrito, intento hacerle una estrategia específica, hago otro supuesto con otra estrategia, y otra estrategia, y voy midiendo los resultados. Y esto me hace entender lo que necesito yo como marca para incentivar el consumo de la aplicación y del e-commerce dentro de la aplicación. Y tienes toda la razón. Yo creo que las marcas todavía no aprenden a conocer al consumidor, un consumidor que se ha vuelto cada vez más exigente, y sobre todo ahora con la pandemia. En algún momento, justo durante la pandemia, fui a comprar ropa, y ya que la iba yo a pagar, me dijeron, si descargas nuestra aplicación, te damos un 10% de descuento en tu compra. Dije, en ese momento, por supuesto, la descargué, me dieron el 10% y de ahí, dime. O sea, no hubo ninguna estrategia. Por ejemplo, en ese caso, ¿qué le recomendarías a esta marca de ropa? Y es una marca de ropa enorme. Seguramente enviar más promociones, porque significa que en este caso específico fuiste un tipo de cliente sensible a la promoción, ¿no? Entonces, este 10% podríamos seguramente, si yo fuese, digamos, en el lado de la marca, incentivarlo más veces. Podríamos hacer programas de fidelidad, es decir, no sé, con un mínimo de compras mensuales, anuales, etc., vas a acceder siempre a algo. Podríamos enviar productos antes del lanzamiento, para hacerte entender que a lo mejor tienes acceso exclusivo, ahora no sé exactamente lo que hacía la marca. Es decir, puedo construir toda una estrategia alrededor de esto. Obviamente depende del tipo de producto, no todos los productos tendrán la misma estrategia, pero es como lo que tú dijiste, tenemos que ver la app y la aplicación como un canal más, con una estrategia que hacemos para la aplicación. Creo que estamos viviendo en parte lo que al principio pasó con el mundo del celular en general. O sea, no se veía como algo aparte, ¿no? Yo hago, no sé, inversión en televisión, en prensa, etc., y hago algo en el mundo mobile y del celular. Luego se empezó a entender que, no, necesito una estrategia hacia el mundo mobile. Ahora, dentro de este ecosistema hay una estrategia específica, que es la parte de las aplicaciones. Y hay mucho para hacer, pero repito, la verdad, si vemos a los números de crecimiento, es muy interesante. Oye, ¿y el costo para las empresas en implementar ese tipo de soluciones, cuál es? ¿Y el retorno de inversión más o menos en cuánto tiempo se da? El retorno, excelente pregunta, obviamente depende mucho de las industrias también. El retorno de la inversión, nosotros, por ejemplo, en el sector financiero, que es uno de nuestros sectores más fuertes, trabajamos con varios bancos muy importantes en México, y también startup de fintech. El retorno de la inversión es de 60 a 90 días, lo que es impresionante, porque es, sí, es muy, muy impresionante. Te sorprenderá que de los siete, seis, siete principales bancos en México, solo dos tienen una estrategia muy orientada a las aplicaciones. Y si vas viendo los números de estos dos bancos, comparado con los otros cinco o seis que no tienen una estrategia pensada para la app, los números son exponencialmente más grandes. ¿Y por qué? Porque el retorno es relativamente sencillo, o sea, perdón, sencillo, relativamente breve, y el esfuerzo es relativamente sencillo, porque hoy hay muchas empresas que te pueden ayudar las marcas en este camino, como nosotros, por ejemplo. Ok, exacto. Excelente. Pues sí, justo ya se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. ¿No? Exactamente. Flavio, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Tienes que darles, por favor, tus datos, donde te pueden localizar, donde pueden localizar a la compañía y la página de Internet. Claro, es zoomed.com para nuestra página, y personalmente es flavio.zoomed.com, entonces allí nos pueden encontrar con todas las informaciones que necesiten. Excelente. Él es Flavio Paletti, director general de Zoom. Esto es Global IT. No le cambien, regresamos.